Como Club Guaral Centenario nos hacemos presentes también en apoyo al Hospital de Guaral para poder combatir esta terrible pandemia que es el coronavirus. El apoyo consiste en material de equipo o equipos de protección personal que son buzos o engomables, que son lavables y utilizables y mascarillas que también puedan afrontar el personal de salud en la primera línea. En este sentido nos hacemos presentes y agradecidos a todos ustedes por ese esfuerzo que le ponen día a día en la lucha constante contra esta pandemia. El Club de Leones Guaral Centenario le afirma su compromiso en este momento de gran batalla, de gran lucha en este momento de pandemia, su compromiso con la provincia de Guaral, su compromiso con el sector salud y aquí nosotros acogemos y recibimos de la mejor manera el apoyo, en este caso con lo que más necesitamos para darle seguridad a nuestro personal de salud, que son los equipos de protección personal, que va a ser de mucho apoyo para nuestro primer nivel. Y bueno, estaremos siempre con el compromiso de seguir dando lo mejor de nosotros como trabajadores y como pobladores de la provincia de Guaral.